como como se conocieron como se conocieron y qué cosa que todo con estas primas son presentados coincidieron el cumpleaños o sea que después de esa tarde o esa noche todo cambió y profesionalmente yo pienso las cosas yo creo que ya se conocían pero no sabían el talento que tenía cada una de ellas coincidieron el talento de cada una es todo una música compartimos la misma pasión por la música y nos sentimos privilegiados de que la música nos haya escogido nosotras de dónde como instrumento donde sale una con doble n la misma gente porque nosotros antes nos llamábamos milica macho y brigitte avila no éramos un dúo como tal pero cada vez que terminábamos de tocar el show pues la gente se nos acercaba y decía caramba que ustedes suenan a una suenan a una sola persona una sola cosa una música una con doble m recuerden que una con doble m es una para dos una para dos ahí está chicas estamos listas todavía para ustedes tocan en la caja musical tocan guitarra con ampliar lo que usted puede venirse con las manos ellas tocan o sea que tocan bajo toca guitarra con la cancion de tocas guitarra con gulele, jargonica también nos gusta nos gusta para nosotras es diversión el ponchador para entrar y salir de guapo todos los días porque es lo único que tengo talento para tocar cuando a a